Estadísticas y Excel Un ejemplo de estadísticas de lanzamiento de moneda en Excel, prepárate respirando profundamente sosteniéndola durante 10 segundos esperando una exhalación suave y relajante. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Así que podrías abrir una hoja de trabajo en blanco. Pero si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo ejemplo, practique un ejemplo en blanco en esencia, responda a la pestaña práctica clave que tiene ventas preformateadas. Por lo tanto, puede centrarse en el corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco es un espacio en blanco, por lo que podemos practicar el formato en las celdas de Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la primera pestaña para hacernos una idea de hacia dónde iremos. El escenario es que estamos imaginando que tenemos una moneda, queremos probar si la moneda es justa o no. En otras palabras, si fuera una moneda justa, esperaríamos que tuviera una oportunidad uniforme de aterrizar en cara o cruz. Si tuviéramos que lanzar la moneda, si es injusto, entonces vamos a pensar que es más probable que caiga en cara o cruz. ¿Cómo probamos si la moneda es justa o no? Bueno, por lo general, ejecutaremos algunas muestras, ejecutaremos algunas pruebas. Y echaremos un vistazo a los resultados de los ensayos. Ahora, mientras hacemos esto, queremos tener una idea de las estadísticas involucradas, involucradas, y las pruebas involucradas, y también las herramientas que podemos usar en Excel para simular estas pruebas, de modo que podamos practicar con esas herramientas en Excel también. Así que vayamos a la primera pestaña aquí, y voy a formatear toda la hoja de trabajo. Y voy a hacer eso seleccionando el triángulo en la parte superior, o puedes decir control un clic derecho y formatear la hoja de trabajo como lo hacemos cada vez en Excel, básicamente, vamos a ir a la pestaña de moneda, y los números negativos entre corchetes y no leeremos ningún signo de dólar, no creo que necesite los decimales debido al tipo de problema en el que estamos trabajando. Así que eliminaré los decimales. Luego voy a acercarme un poco manteniendo presionada la tecla control y desplazándome, estoy en 235 ahora. Y ahora lo que queremos hacer en lugar de lanzar la moneda varias veces para decir cómo puedo simular ese proceso en Excel. Ahora, si tuviéramos un par flip a 5050, entonces tenemos el queremos un resultado aleatorio entre dos variables. Así que puedo usar mi función aleatoria para hacer eso. Así que primero pensemos en eso, pensemos en cómo podemos obtener una función aleatoria entre uno y dos. Ahora recuerda, cuando estás lanzando una moneda, que en teoría, puedes decir, bueno, si la moneda fuera justa, y yo la lanzara para toda la población siendo infinita infinitamente veces, entonces pensarías que obtendría un descanso parejo entre 5050 caras y colas. Entonces, cuando realmente hacemos una muestra, cuando la probamos, lo que realmente somos, se puede pensar en eso como algo similar a tomar una muestra de toda la población. 3.17. En este caso, toda la población es infinitiflips, un concepto teórico, y lo estamos probando con un número finito de flips. Y luego ver qué tan cerca nos acercamos a lo que pensaríamos que sería la respuesta apropiada, dado que toda la población sería 5050. Y giros infinitos, como esa es una forma en que puedes pensar en ello con nuestros conceptos de muestreo. Así que necesitamos algo que salga si fuera una moneda justa, incluso entre el azar entre uno y dos, ¿verdad? Entonces, si decimos que voy a tener mis resultados aleatorios, resultados aleatorios entre uno y dos, puedo decir que esto es igual a una función rando rande entre. Y luego voy a decir que el número inferior es uno, y el número superior es dos. Así que uno, coma dos, ahí está nuestra función aleatoria. Esto nos dará números aleatorios entre uno y dos. Ahora no nos da un decimal. Entonces, si tuviera que decir que tal vez podrían pensar que nos va a dar como, señalar algo bien, ahora nos va a dar el número entero de uno o dos. Así que eso básicamente simula una moneda par si tuviera que lanzar e incluso una moneda. Entonces, si luego copio eso, podemos obtener y, por cierto, estoy trabajando aquí en la fila 6. Así que voy a eliminar algunas de las filas de arriba porque pensé que estaba en la fila 1 para empezar. Voy a poner mi cursor en el que se arrastró hacia abajo a la fila 5, haga clic derecho en el área seleccionada y elimine esas cosas. Y luego también haré esto en negrita, moveré un grupo de fuentes de hoja completa y lo pondré en negrita. Entonces, si estoy en el número 1, estoy comenzando en el número 2, si tuviera que copiar esto, como 100 veces. Digamos que lo copiamos, ya sabes, 100 veces, entonces tendríamos una muestra en esencia de 100 volteretas, ¿verdad? Y ahora tenemos cantidades aleatorias de 1 y 2, observe que cada vez que hago clic en ellos, se mezclan al azar. Una vez más, sigamos adelante y pongamos un poco de mesa aquí. Así que voy a decir, formato, o lo siento, insertar, tabla, ahí está nuestra tabla. Y entonces, si queremos hacer esto un poco más formal, asignemos lo que 1 y 2 significan ahora. Así que podría decir, hagamos que sea un poco más pequeño, no quiero poner nada justo al lado de la mesa, necesito ese espacio, tenemos que mantener la mesa separada, la mesa debe estar separada de las otras cosas. Y, entonces, voy a decir que las cabezas o una representa cabezas, ¿correcto? Así que una representa cabezas. Y las colas van a ser las dos, las dos son colas. Así que sigamos adelante. Y entonces hemos asignado nuestros términos, y vamos al grupo fuente de la pestaña inicio, voy a hacer esto azul y bordeado, voy a los más colores aquí abajo. Por lo general, si aún no tengo el azul, y recojo ese azul, es el que quiero, y luego fancrupe y pon algunos bordes a su alrededor. Muy bien, entonces lo que me gustaría hacer, en lugar de tener esto barajando todo el tiempo, puedo copiar mis resultados, voy a copiar toda esta pestaña, y luego pegarla especial sin las fórmulas, pegarla con solo los números 123. Así que voy a copiar, poner mi cursor en una columna, hacer clic derecho en las celdas, copiarlas, y voy a ponerlas aquí en algún lugar y como F, voy a pegarla 123 porque ya no quiero las fórmulas allí. Solo quiero que los resultados de eso barajen esos números barajados, así que voy a poner 123. Así que ahí lo tenemos, hagamos otro o, espera un segundo. No pegó 123, voy a pegarlo 123. Bien, y luego voy a hacer una columna delgada, delgada, delgada. Y luego, si tuviera que ver mis resultados aquí, podría hacer una pequeña fórmula elegante si quisiera, para decir básicamente si es cara o cruz. Así que aquí está el resultado, sé que uno es cara y dos es cruz, pero podría tratar de decir cómo puedo convertir mis dos y dos aleatorios en cara y cruz, practicaremos funciones lógicas y sobresaldremos básicamente pidiéndole a Excel que nos dé un resultado de caras. Si este número resulta ser uno. Si este número no es uno, entonces diremos que nos dé colas. Eso es realmente todo lo que necesitamos hacer, porque solo hay dos variables cara o cruz. Así que vamos a decir si es una cara que nos den cabezas. Si no son caras, danos colas. Así que voy a poner mi cursor aquí, vamos a decir igual, si existe nuestra función lógica, podemos hacer doble clic en el sí o agregar los corchetes, cambiar 9. Aquí está nuestra caja lógica. Así que aquí están nuestros argumentos, estamos en la prueba lógica siendo el primer argumento, donde vamos a decir qué queremos si este número es igual al número uno en nuestro cuadro de aquí. Entonces cuando digo entonces pongo una coma. Si esa prueba es cierta, ¿qué quieres que hagamos? Ese es el siguiente valor. Si es verdad, queremos que pongas una cabeza al lado si es verdad, y luego coma, si es falso, ¿qué pasa si no es verdad? ¿Qué quieres que hagamos? Queremos que pongas colas. Así que una vez más, primero prueba, si este número es igual a uno, la siguiente parte queremos que hagas, luego pon una cabeza en ella. La siguiente parte, si no es igual a uno, pon una cola en ella. Y si presiono Enter, pone colas. Ahora me gustaría copiar eso, voy a hacer doble clic en él, no puedo copiarlo como si fuera porque debido a que estas celdas se desplazarán hacia abajo, quiero que esta celda se mueva hacia abajo. No quiero que estas ventas bajen. Bajen. Entonces, cualquier cosa que esté fuera del rango actual en el que estoy trabajando, necesito decirle a Excel que no lo baje. Entonces, por ejemplo, este está en D1, así que pondré mi cursor en D1. Ahora, la forma en que lo hace es una forma en que puede seleccionar F4 en el teclado, pone el signo de un peso antes del signo D y el signo de un peso antes del 1. Esas son las dos variables, ubicarnos en la pantalla bidimensional, ¿verdad? Tenemos, tenemos D1. Así que está diciendo que los signos de dólar no tienen nada que ver con los dólares. Es solo decirle a Excel. Cuando baje esto, no cambie la de o la que mantenga la celda exactamente como está. Eso se llama una referencia absoluta. Y solo necesita una referencia mixta por cierto, pero un anuncio absoluto funcionará aquí. Así que voy a usar eso. Y luego aquí tenemos la cola, las colas, así que eso es en C, 1. Así que lo mismo aquí, voy a poner mi cursor en el signo de dólar F4 para el C y el 1 y C2. Además, no queremos que se mueva F4, así que ahora todas estas son referencias absolutas de celdas, excepto esta F2, porque quiero que esa se mueva hacia abajo. Así que presionemos Enter, te mostraré lo que quiero decir, puse mi cursor sobre esto, puse mi cursor en el controlador de relleno, vamos a arrastrarlo hacia abajo hasta el número 1, donde debería mostrarnos las cabezas. Si hago doble clic en él, ahí están las referencias no cambiaron, esa celda no cambió, esa celda no cambió, esa celda cambió esta celda, porque ahora lo movimos a 4. Pero, mientras que aquí, estaba en el número 2, entonces si solo pongo mi cursor en este y hago doble clic en él, irá hasta el final. Así que ahí lo tenemos hasta el final. Y podríamos decir que estos son resultados. Para nuestra primera prueba, podría convertirlo en una tabla, si quiero ahora, ir a las tablas de pestañas de inserción e insertar una tabla y decir quiero agregar la tabla. Y luego podríamos ver nuestros resultados. Y podríamos verlos de esta manera, ya sabes, podría mostrar los resultados de la C.A.L.A. y poner todas mis cabezas y todas mis colas, lo que podría darme una idea de que puedo contar dónde está el punto medio. Y luego, por supuesto, lo que nos gustaría hacer es obtener el porcentaje que va a ser cara frente al porcentaje que va a ser colas. Así que hagamos una H flaca por aquí. Y esta es básicamente nuestra muestra que tomamos. Ahora tomamos una muestra de la población, que en teoría es un número infinito de volteretas, que sabemos que en teoría, si hicieras un número infinito de volteretas saldrían 5050. Pero acabamos de hacer una muestra de 100. Así que ahora podemos contar las cabezas y contar las colas. Así que digamos que tenemos caras, cruces. Y haremos una función de conteo aquí. Así que puedo decir que podría hacerlo de esta manera, y vamos a decir igual a contar, si cuenta si hay paréntesis, solo necesitamos una condición. Así que voy a decir que cuenten. Si voy a recoger el rango, podría hacer el rango haciendo esto con números, o haciendo esto con los valores no numéricos. Así que hagamos las cabezas aquí. Así que voy a decir que los cuenten. Si ese rango, la coma tiene un criterio, cuáles son los criterios, que simplemente van a ser cabezas, así que cuéntelas si son cabezas y luego ingrese. Así que hay 52. Ahora sé que si hay 52 de 100, podría decir 100 menos 52. O sería mejor para mí darme una doble verificación para hacer lo mismo aquí. Igual a contar si pone entre corchetes el rango, así que está el rango, la coma, los criterios, si es una cola, y luego cerrar eso y entrar. Y luego recogeré el total, total. Y el total es igual a la suma de estos dos. Así que ahí lo tenemos, y yo solo tengo 99. Así que fíjate, no tengo exactamente 100. Aparentemente, no lo conté correctamente, porque me detuve en 100, me perdí esa primera venta. Así que solo hay de 99. Ahora, en realidad, creo que eso es realmente bueno. Porque fíjate que si fuera sobre 100, podríamos ver aquí que eso estaría representando el 52% frente al 49%. Pero el hecho de que siempre usemos números redondos en estos problemas de práctica, el plomo puede llevar a confusión, porque lo que realmente estamos haciendo es decir que estoy sacando las 52 cabezas del número total de volteretas, que solo había 99 en este caso. Así que eso significa obtener un porcentaje, pongamos un subrayado aquí, grupo de fuentes y subrayado, puedo obtener un porcentaje tomando iguales las cabezas divididas por el total, que no es 100, sino solo 99. Así que no es el 52%. Tenemos el número 1, necesito llegar a un porcentaje. Números de la pestaña de inicio, voy a convertirlo en un porcentaje, agregaré un par de decimales, solo para hacerlo un poco más exacto. Así que es real. Así que es 5253. Correcto, así y esto va a ser igual a 49 dividido por 100. Vamos y luego este simplemente va a ser igual a esto dividido por sí mismo o 100%. O en otras palabras, puedo resumir estos, que serán 100. Y luego formateemos este. Voy a usar el pintor de formato esta vez para formatearlos exactamente al mismo formato, pestaña inicio, pintor de formato de portapapeles, y luego pintar pinceles estos dos y, por lo tanto, es el mismo formato, lo subrayaré aquí, pestaña inicio, fuente y subrayado. Así que podemos ver que no salió exactamente a pesar de que hice una buena cantidad de volteretas. 199 volteretas, pero sigue siendo 52 cara y cruz 47. Entonces, si tuviera que juzgar esto, esto, no puedo, realmente no puedo decir que es injusto en el lado de la cabeza basado en este resultado, porque, ya sabes, estadísticamente hablando, es muy posible que lo voltees 100 veces. Y eso está bastante cerca de 5050. Derecha. Así que todavía voy a asumir la suposición de que la moneda es inocente, no es justo. Quiero decir, es justo, a menos que obtenga una preponderancia de evidencia que me demuestre lo contrario. Y esa es la idea general, vayamos a la pestaña inicio, grupo fuente, pongamos algunos corchetes y hagamos que este sea azul. Bien, voy a, voy a tratar de hacer que todos estos skinnies tengan el mismo tamaño delgado, pon mi cursor en B, A. Estoy presionando CTRL Sosteniendo CTRL H, y luego voy a hacerlos del mismo tamaño delgado. Así que son una especie de uniforme. Y luego, así que ahora vamos a copiar este número H, voy a ir a la pestaña inicio, portapapeles y formatear el flaco. Y entonces flaco surge la L, la L por aquí. Así que ahora hagamos otra prueba solo para jugar con nuestros números aquí. Y digamos que nos gustaron como 15, de 1 a 15 volteretas. Y digamos que hicimos una muestra de solo una, una voltereta hasta 15 volteretas y vemos que sabes, cuáles son las diferencias, o dos volteretas hasta 15 volteretas. Así que digamos que decimos el número, ningún número de volteretas va a ser 1, y luego 2. Y vamos a llevarlo a 15. Voy a poner mi cursor en este y llevarlo a 15. Y entonces entraré este. Y luego agreguemos nuestras pruebas. Así que esto va a ser prueba, prueba 1, y luego pondré prueba, 2, y así sucesivamente. Y luego voy a usar mi aleatorio, mi aleatorio entre 1 y 2 de nuevo, así que aleatorio, o igual a run run entre doble clic entre 1, 2. 2. Así que la cabeza de 1 y 2 es la cruz es lo que estamos parados lo que representa de nuevo. Así que voy a presionar Enter. Y así lo entiendo, voy a poner mi cursor en ese y llenarlo. Así que en la primera prueba, voy a decir que lo volteamos solo 2 veces. Y luego voy a poner mi cursor aquí y copiarlo a la derecha. Y luego voy a copiar este. Así que me voy a imaginar que lo volteamos 3 veces esta vez. Y luego voy a notar que todos esos salieron a 1 en esta prueba aleatoria. Así que con 3 volteretas, eso es bastante, ya sabes, eso es bastante posible si he copiado de nuevo, y luego las tiro hacia abajo. Vamos a imaginar que lo volteamos 4 veces. Y luego voy a copiar estos a la derecha. Y luego saca espera un segundo, y luego tira de estos hacia abajo, vamos a voltearlo 5 veces, copiarlo a la derecha, y voltearlo 6 veces, copiarlo a la derecha, imaginar que lo volteamos 7 veces, copiarlo a la derecha, voy a tirar de esto un poco. Imagina que lo volteamos 8 veces, copia estas a la derecha. Y luego imagina que lo volteamos 9 veces, y luego las copiamos a la derecha. E imagina que lo volteamos 10 veces, lo haré de esta manera. Así que puedo copiarlo a la derecha, fácil 10 veces copiar a la derecha. Y luego vamos a imaginar que lo volteamos 11 veces copiándolo hacia la derecha. Imagina que lo volteamos 12 veces copiándolo hacia la derecha. Imagina que lo volteamos 13 veces copiado a la derecha 2 veces más. Y digamos que vamos a voltearlo 14 veces y luego copiarlo a la derecha una vez más. Y luego tenemos que detener estos buenos tiempos de copiar a la derecha. Y para que lo volteemos 15 veces. Así que están nuestras pruebas de generación aleatoria que van de una, voy a poner mi cursor sobre estas dos y arrastrarlo hacia la derecha y debería poder recoger los números de prueba que van de la prueba 1 a 14. Voy a seleccionar todos estos. Conviértalo en un borde yendo al grupo fuente de la pestaña inicio, y lo haré en blanco y negro. Que es típicamente lo que hago con las fronteras, y centrémoslo. Y luego voy a volver a la izquierda. Y voy a seleccionar toda mi información aquí y poner mi azul, azul y bordes a su alrededor. Ahora este es solo mi rango de prueba. Así que lo que me gustaría hacer es copiar todo esto, y luego voy a pegar los 123 para que esto se reorganice. Cada vez que quiero reorganizarlo, puedo entrar aquí y reorganizar todo. Y luego lo hará y luego puedo venir y copiarlo de nuevo. Así que sigamos adelante y copiemos esto y copiemos todo. Y luego ve a la izquierda, y voy a pegar los 123 solo los valores. Ahora, no quiero las fórmulas, pero también quiero el formato. Así que pude hacer clic derecho y pegar el formato. Así que he pegado los valores y el formato, pero no las fórmulas. Así que obtengo esta imitación de la tabla, que ahora nos da nuestros resultados, ¿verdad? Y puedo ir aquí y decir está bien, bueno, echemos un vistazo a las cabezas. Así que voy a usar mi función countf de nuevo. Así que voy a decir que es igual a contar si hay paréntesis. Y luego voy a tomar el rango aquí hasta aquí. Y luego coma, y voy a decir contar, si es y existe el rango y los criterios, si es uno. Así que contado, si es un uno, y luego los corchetes, entra, hay cero esta vez, es decir, un que es un uno. Uno. Observe que con estas dos primeras pruebas, tenemos dos pruebas que salieron completamente colas, ¿cierto? Lo que podría suceder porque solo lo volteamos unas pocas veces. Y luego, si copio esto a la derecha, ahora tengo uno y dos. Así que voy a copiar esto todo el camino a la derecha. Y ahí lo tenemos, y luego vamos a decir colas. Así que podría hacer que lo mismo cuente. Si hay corchetes, estoy recogiendo todo el rango, porque quiero poder copiarlo, no solo voy a recoger esos dos, porque quiero copiarlo a través del conteo si es una coma, es un número dos, y luego cerrarlo. Y ahí está. Y aquí está el total, entonces, que es la suma de estos dos, lo que significa que solo realizamos dos pruebas esta vez. Así que puedo subrayar esto, y luego puedo decir que este es mi porcentaje de cabezas frente al porcentaje de colas. Entonces, el porcentaje de cabezas sería igual a 0 sobre 2, 0, y el porcentaje de cola sería 2 sobre 2, mantener un segundo es igual a 2 sobre 2, y luego el porcentaje total, que será igual a la suma de estos dos porcentajes. Así que voy a hacer que todos estos porcentajes, la pestaña inicio, los números, el porcentaje los definan. Así que ahí están nuestros porcentajes. Y puedo poner un subrayado aquí. Así que ahí lo tenemos en nuestro primer giro, teníamos 0 cabezas a colas, y así colas totales. Y así tenemos 0% de cabezas y 100% de colas. Así que vamos a copiar eso, poniendo mi cursor al final copiando. Y puedes ver, por supuesto, la idea sería que si tenemos más volteretas. De lo que pensarías que nos acercaríamos al mejor resultado. Así que voy a ir a la pestaña inicio grupo de fuentes y hacer esto azul esta vez. Para mis totales azules y blancos, pongamos algunos bordes a su alrededor para divertirse, pongamos algunos bordes a su alrededor. Así que la idea aquí es que con dos volteretas probablemente no va a ser suficiente con un número infinito de volteretas están por delante de la población al final. Así que podríamos llegar a algunos resultados sesgados de ya sabes, aquí hay dos que los tres golpean colas aquí, lo cual es algo inusual. Y luego aquí, tenemos que las colas lo están haciendo bastante bien. Tenemos un 25% de cola 75 cabeza porque una de cada 4 contra 3 de 4, 5 volteretas. Así que ahora tenemos dos colas 3, por lo que una se ve al menos un poco más precisa. Fíjate en este que volteamos. Todas las cabezas surgieron esta vez, lo cual es algo inusual, inusual, a pesar de que lo volteamos seis veces. ¿Derecha? Así que eso es un poco raro. Y luego tienes 4 y 3. Este en realidad salió exactamente 5050 y esperarías que si obtienes más volteretas te acercarías en promedio. Que, sin embargo, no, no siempre va a estar más cerca que eso como este, sentimos que menos cantidad de veces 14 contra 15. Y los 14 salieron a lo que pensaríamos que es la población real 15 está fuera. Entonces, si usa una herramienta de generación aleatoria como esta, puede ingresar aquí y básicamente reorganizar todo. Bien, puedo entrar aquí y decir, hagamos una reorganización. Reorganizar, asegúrese de que obtengamos todas las columnas de la reorganización, podría ser mejor poner una tabla aquí para asegurarse de que todo se está barajando. Hagámoslo realmente. Insertemos una tabla, convirtámosla en una tabla. Y luego, cuando reorganice cada columna, todo debería barajarse. Y luego, con suerte, todo eso se barajó. Y luego podríamos tomar, ya sabes, todos nuestros números que se generaron al azar, con suerte, copiarlos y pegarlos en nuestra tabla aquí, pero pegarlos en formato solo 123. Y, entonces, ahora tenemos un conjunto diferente de números. Ahora estamos en dos tipos que salieron cabezas. Y ahora tenemos dos, dos y tres. Así que hay una buena herramienta para poder simular nuestros resultados con el azar con la aleatoriedad. Voy a hacer esto un poco más delgado. Y lo detendremos aquí y continuaremos con algunas pruebas más la próxima vez. ¡Gracias! ¡Gracias!